Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer este modelo. Miren qué hermoso, señores. Yo me morí con estas lentejuelas en forma de flor. ¡Wow! Cuando a mí me dijeron que hiciera esta técnica, que querían ver este video, disculpen ese sonido, yo morí cuando encontré estas lentejuelas. A mí no me gustan normalmente las lentejuelas, pero estas me encantaron. Y le di una terminación que se ve bastante elegante. Una muy buena opción para ir de fiesta, señores. Lo material que vamos a utilizar para esto es un capuchón forrado. Yo ya le dejé, aquí le voy a dejar el link, donde está este capuchón forrado, que ya yo tengo ese video en el canal. Acá arriba se lo voy a dejar, ¿ven? Bien, entonces, también vamos a estar utilizando esta hermosa lentejuela, señores. Yo me volví loca con este color así, que tiene este tornasol en azulado, verdoso. Está hermosa en forma de flor. Encontré también muchos colores diferentes, pero esta me encantó. Entonces, vamos a utilizar, aparte de esta lentejuela, pueden utilizar esta también, miren. Esta es la que es en forma de un circulito. La base de esto es que tenga el hoyito o el orificio en el centro, no en los lados. Vamos a estar utilizando también mostacilla número 11. En este caso, en color dorado, aunque dependiendo de lo que ustedes consigan, lo pueden hacer del color que más les guste. Vamos a estar utilizando hilo, ese lón, y vamos a estar utilizando una aguja de bisutería número 10. Yo corté tres circulitos de fieltro, porque yo quería que tuviera un relieve. Tengo dos, miren, dos del mismo tamaño, y uno que es más pequeño. Mírenlo acá. Yo lo corté un centímetro más pequeño. Entonces, yo lo hice con esta base, que es donde viene el hilo de nylon. Con esto, porque yo hice mis circulitos, si usted tiene una basecita de esta, y lo quiera hacer del mismo tamaño, la puede utilizar. Y este le corté un centímetro, para que quede más pequeño. Eso es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial. Vamos a empezar, miren. Yo voy a tomar uno de los círculos grandes. ¿Ven? Uno de los círculos grandes. Y vamos a empezar de afuera hacia adentro. Porque ya yo tomé mi aguja enhebrada, y con un nudito al final, vamos a introducirla. Vamos a entrar y bajar varias veces, para que no se nos salga. Porque esto es fieltro. Ustedes saben, ese nudito no le hace mucho. Es solamente como un atajito. Entonces, vamos a empezar de afuera hacia adentro. Porque si lo hacemos de adentro hacia afuera, va quedando como hundido en el centro. Y la base es que en el centro se vea como más levantado, que en las orillas. Miren que bonito. Yo voy a bajar la florecita. La voy a poner bien ajustadita, en mi fieltro. Y voy a tomar, tres mostacillas, número once. Mirenla acá. La voy a llevar al final del hilo, junto con la flor. Y la voy a mover todas, para entrar nuevamente por la tela. Miren, yo la estoy moviendo todas. Y voy a entrar nuevamente por la tela, hacia la parte de abajo. Ajustamos bien. Y así se le tiene que ver. Miren como se ve. ¿Ven? Levantadita la florcita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a un lado. No muy pegado, ni muy lejos. Sino a un ladito, que me dé un pequeño despacio. Para yo colocar la otra flor y que queden como una encima de la otra, pero no demasiado. Yo estoy colocando mi otra flor, miren. ¿Ven que queda como una encima de la otra? Pero no demasiado encima. Vamos a volver a tomar tres mostacillas doradas. Y vamos a hacer el mismo proceso. La vamos a llevar al final del hilo. Y luego que estemos aquí, la vamos a mover para entrar nuevamente por la tela. Entramos por la tela nuevamente. Ahí mismo, bien ajustadita. Y le va a quedar así. ¿Ven? Como una encima de la otra, pero no demasiado. Y esto lo vamos a hacer en toda, toda la orilla, hasta llegar acá. Entonces, vamos a entrar nuevamente por el fieltro, un poquito más alejado, pero no demasiado. Dejando un pequeño espacio para que las flores se conecten, pero no demasiado una arriba de otra. Le vuelvo y le repito. Y vamos a empezar nuestra segunda línea de flores. Tomamos tres mostacillas y la vamos a pasar nuevamente por el fieltro. Miren, yo voy a entrar nuevamente por el fieltro. Mírenlo acá. Y así va a ir quedando nuevamente. Voy a entrar, no muy arriba de la flor, ni demasiado alejado. Y voy a tomar otra florcita de lentejuela. La voy a colocar en el final del hilo. Y voy a tomar mis mostacillas. Miren, ven que van quedando una arribita de otra. Pero se ve que es una flor, ¿no? Queda muy pegada. Tomo mis tres mostacillas y voy a volver a bajar por el fieltro. Y esto lo voy a hacer hasta culminar toda la vuelta. ¿Ven? Toda la vuelta. Y luego nos vemos. Bien, ya yo terminé esta vuelta. Vamos a volver a entrar por el fieltro y vamos a hacer toda esta hasta el final. Tomamos nuevamente una florcita. Colocamos. Tomamos tres mostacillas. Y vamos a bajar por dentro de la florcita nuevamente. Este trabajo está hermoso, señores. Yo me volví loca, como les dije al principio. Con estas flores de lentejuelas. A mí normalmente no me gustan los aretes con lentejuelas. Porque no lo veo muy profesionales. Pero este, me ha encantado este trabajo. Porque estas lentejuelas están hermosas. Si tienen la posibilidad de conseguir esta o la redondita con el circulito en el medio, es perfecto. Recuerden, chicas. Esta fue una petición de una de ustedes. Todas las peticiones me las pueden hacer por un comentario que dejé en el grupo de Facebook. O por DM de Instagram. Y ahí yo voy a terminar todo el círculo. Miren que hermoso se ve. Ven que se ve como levantadito en el centro. Entonces ahora yo voy a pasar por toda mi tela. Por toda mi fieltro. Hasta llegar a la orilla, miren. Hasta llegar aquí a la orilla. Yo pasé mi hilo por el fieltro. Hasta que llegué en la parte de arriba a la orilla. Mirenlo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner ahora el círculo pequeño que tengo de fieltro. En la parte de atrás de mi arete. Aquí atrás. Voy a poner el círculo pequeño. Y arriba de este voy a poner el círculo grande. Si ustedes quieren que no se mueva. Eso es para que se vea como un poquito levantado en el centro. Y las orillas no. Entonces, si usted quiere que no se mueva. Disculpen los ruidos que hay ahora mismo. Que en esta es una hora donde sale mucho vehículo. Yo voy a poner el fieltro grande. En la parte de atrás. Entonces vamos a hacer una orilla. Ya en este paso ustedes lo pueden pegar directamente. Pero yo opté por hacerle una orilla para que se vea un poquito más elegante. Entonces, miren. La orilla la vamos a hacer con mostacillas. Vamos a tomar tres mostacillas. Vamos a entrar de atrás hacia adelante por el fieltro. Miren, de atrás hacia adelante. Por el fieltro. Y vamos a subir nuestro hilo por la mostacilla que nos queda en la parte de atrás. Miren. Por esta. Déjenme voltearlo para que lo puedan ver. Por esta mostacilla es que vamos a volver a entrar nuestra aguja. Mirenlo acá. Esperen que se me está complicando aquí. Déjenme ver. Ajá. Aquí. Ahora les muestro. Mirenlo acá. Ahora sí, miren. Por la que nos queda en la parte de atrás entramos nuevamente. Y ahora vamos a hacer toda la orilla. Ya no vamos a tomar tres mostacillas. Sino que vamos a ir tomando de dos mostacillas. Ahora ustedes lo van a ver bien. Miren. Yo tomo dos mostacillas. Entro desde la parte de atrás hacia la parte de adelante. Dejando un pequeño espacio. ¿Ven? Hay que dar un pequeño espacio para que puedan quedar con el levantamiento de una mostacilla. Mirenlo acá. ¿Ven? Entonces voy a entrar por la que me queda en la parte de atrás. O sea, en la primera mostacilla que coloqué. Por esa voy a entrar. Y me va a quedar de esta forma. ¿Ven? Como un caminito. Como de tres. Una en el medio levantadita. Disculpen eso. Una en el medio levantadita. Y las demás. Miren. Tomo nuevamente dos. Voy a entrar de atrás hacia adelante. Dejando un pequeño espacio. Y voy a subir por la mostacilla que me queda en la parte de atrás. Mirenlo acá. Miren que bien queda. Chicas, les voy a recordar también que tenemos videos todas las semanas. Yo lo publico primero en la página de Instagram. Y en el grupo de Facebook. Antes de subirlo a la página de YouTube. Así que ahí pueden ver las novedades que tenemos. Y si va a haber videos consecutivos. Miren, llego aquí y voy a poner la última. Y me lo voy a entrar por la primera mostacilla que coloqué. Que quedó abajo. Y se va a enderezar esta que yo tengo acá. Mírenlo acá. Por la mostacilla. Miren, le voy a mostrar nuevamente. Entonces por la mostacilla que queda en la parte de atrás. Que queda mal. Y se va a enderezar. Entonces vamos a entrar. Y vamos a pasar a la parte de adelante. Ya aquí vamos a alar. Ahí ya yo enderecé. Y voy a subir por la mostacilla que me queda al final. Nuevamente por la misma mostacilla que entramos. Vamos a salir. Miren. Por la misma mostacilla. Ahí se me desenfocó un poco, señores. Pero no importa. Ahí es por la misma mostacilla que entramos. Que vamos a volver a subir. Entonces vamos a salir a la mostacilla que queda en la puntita. ¿Ven? A la mostacilla que queda en la puntita. Y vamos a colocar acá. Nuestro cabullón. ¿Ven? Entonces vamos a entrar por nuestro cabullón. Por dos mostacillas. Déjame ver. Por este no. No, vamos a entrar por el otro lado. Este no. Vamos a entrar por acá. Por acá. Vamos a entrar por dos mostacillas. Mírenlo acá. Vamos a entrar por dos mostacillas. Y vamos a entrar por la mostacilla que nos queda al lado. Hacia la tela. ¿Ven? Por la mostacilla que nos queda al lado. Hacia la tela. Le pueden hacer nuevamente entrar por esa. Y subir. Y volver a bajar. Para asegurar mejor. Y ya luego solamente es entrar por la tela y hacerle dos nuditos para asegurar en la parte de adelante. Donde no se vea por debajo de las lentejuelas, chicas. Miren. Acá. Y aquí yo lo voy a hacer por dentro de la lentejuelas para que no se vea dos nuditos. Y eso sería el final. Cortamos nuestro hilo y ya tendríamos nuestros aretes listos. Miren que bonito, fácil y rápido de hacer. Miren que bonito, fácil y rápido de hacer.